qué onda tanqueros aquí circo un nuevo vídeo en esta ocasión chicos les voy a hablar de uno de los tanques más difíciles de jugar en la línea camino al strb 103b porque voy a hablar de que este tanque el ikv 90b es uno más difíciles y es por el manejo de cañón y porque la torreta tiene el cañón que se le sale es lo único difícil o sea agregando esto en todo el camino el zapatito el tier 6 es muy decente de jugar si el tier 5 tiene su cañón de el 7 es el único que yo considero que no es un tanque decente para esta línea por su diferencia con respecto al tier 8 y con respecto al tier 6 wargaming usualmente mete nuevas líneas está para algunos de ustedes será nueva porque si han visto mi vídeo del judas 03 o del strb 103b han visto que ellos tienen una nueva mecánica y varios de ustedes me han preguntado cómo activar esta mecánica ustedes pueden irse darle la tecla escape en su teclado y le va a aparecer el menú y al aparecerles el menú a ustedes van a poder directamente irse a configuraciones y luego se van a controles y aquí donde dice de cambiar modo piense bien que le dice esta llave o sea esta esta tecla es usado para bloquear tanques como artillerías o tanques destructores o para cambiar entre los modos de fuego y movimiento de modos de vehículos particulares por ejemplo yo tengo mi botón del mouse que tiene cinco botones que le voy a estar diciendo al editor que ponga una foto de mi mouse en la pantalla y al cual yo le asignó el down mouse botón y ese botoncito me sirve a mí para que ustedes activen el modo de asedio con el tier 8 y con el tier 10 y con el tier 9 también pero no sólo para eso también me sirve para activar el modo de aliviar también me sirve para activar el modo de conducción de el cs 63 pero hay otra pregunta que usualmente me hacen sir cómo haces para disparar las dos balas de un doble cañón fíjense bien aquí dice down y aquí dice left mouse botón ok entonces como yo tengo dos botones lo habrán visto en la imagen tengo dos botones lateralizados con mi pulgar entonces con ese pulgar yo utilizo uno para activar el modo de los tanques destructores y el otro lo utilizo para mantenerlo presionado y así hacer yo el disparo del doble cañón pero ustedes pueden activar cualquier tecla si ustedes no tienen un mouse con cinco botones que yo tengo uno de siete botones pero obviamente aquí les voy a dejar la configuración de mi teclado tal vez les sirve a ustedes esta configuración para que vean cómo les queda verdad así que bueno habiendo activado eso que también hay otros que me dicen sir como indicar la posición de otro con la letra t y como digo afirmativo con f5 y negativo con f6 así que chicos habiendo aclarado eso voy a continuar mi vídeo y esta vez si chicos vamos a hablar del ikv 90 que mr tanuki me siguió el consejo de subir hacia el st rv 103b y obviamente como en este mes está en camino y obviamente probablemente aquellos que hayan visto la serie de vídeos subiendo hacia el type 71 subiendo hacia el manticore subiendo hacia el tvp acuérdense que yo no puedo subir esos vídeos instantáneos yo tengo que editarlos y luego de editarlos pues se tienen que renderizar y va en una fila de vídeos así que si ustedes consideran que necesito subir contenido instantáneo pues nada más me toca decirles que me paguen un salario para que yo me dedique full a esto verdad y como sé que no va a pasar chicos y como sé que no va a pasar nadie me va a ofrecer un salario entonces lo subo cuando a mí me queda tiempo sí y yo sé que varios de ustedes que son y viewer que entienden que yo tengo un trabajo en mi vida real de científico que obviamente esto la de creación de contenido es un hobby verdad yo no vivo de esto entonces obviamente tengo mi canal de youtube pero no me dedico full completamente a la creación de contenido esto ya lo ha aclarado en más de algún vídeo pero últimamente he visto a muchos jugadores nuevos que llega a los comentarios y me dice o sea no me ni me saluda y no dice hola buen día cuando vas a subir el vídeo de el nuevo tanque destructor de esa forma respetuosa pues yo le contestaría le dijera por el momento no no la estoy pensando pero bosque ha llegado hasta aquí el vídeo sabes que eso va a empezar a partir de mayo vamos a empezar a subir al con 10 con 10 a y pero para el momento disfruta el contenido que te traemos verdad y tratamos de subirte dos short diarios y un vídeo largo diario verdad excepto los sábados y domingos que ahí sólo vas a tener shorts pero bueno vean una típica posición de el ikv verdad aquí lo único que no me parece de cómo está jugando tanuki es el hecho de que vean les voy a mostrar él está encima casi del arbusto disparando y sin ver la silueta está haciendo tiros ciegos y vean el ikv es el único tanque que se le sale el cañón por encima así y vean obviamente es un tanque que hay que tenerle cuidado porque cuando ellos disparan vean la depresión de cañón obviamente el cañón anda sueltito por ahí verdad miren cómo se suelta el cañón de ahí y es lo único raro que tiene este tanque sí no sé si aquí todavía lo anda stock este tanuki pero obviamente hay muy buen tiro que yo dije aquí ahora va a matar ese liviano sí pero una salvedad de cómo está jugando tanuki es que él tiene que jugar con la silueta si vaya vamos a ver fíjense bien ahí tiene que buscar la silueta miren no hay forma en que el rudy lo detecta al ikv jugando con la silueta lo que también te falta tanuki en este tipo de partidas es la conciencia situacional porque el kb2 tenía rato de estar parado ahí y no lo vistes ahora tienes que jugar por buscar vean encima del arbusto y el cronwell y tiene buena tripulación lo va a detectar no tiene buena tripulación ahora hay que mover el cañón ahora sí miren como estamos en un arbusto y a él lo cubre un arbusto no sirve a nosotros de camuflaje ok pero lo que siempre les he dicho allá va el envi apuntemos está bien el snapshot no porque vos tenés que ser más paciente cerrar toda la retícula ahí el arena y te ayudó ahí va al 103 hay uno vean un ruso no te va a detectar tiro ciego muy buen tiro ciego obvio lo detectó al final pero muy buen tiro ciego verdad me parece muy bien y estamos haciendo las cosas bien lo que te falta ahora es ver al rudy y buscar al chito y que desde por acá puedes buscarle tiro al rudy y al chito vamos a ver si lo hace a ver si me lee en el tiempo real no lo está leyendo en tiempo real verdad me imagino que va a tratar de retroceder y buscar otro arbusto porque está viendo que van a perder aquella zona ok genial pero te faltó aquí un poquito de colaboración con tu equipo vas a buscar el cronwell está viendo a que hay que buscar siempre giren chicos su mouse no ese tiro no entra siempre giren su mouse buscando las siluetas y aquí tanuki no lo está haciendo por eso no encuentra la silueta vean tienen que mover el mouse como en círculo para tratar de buscar la silueta de los del otro jugador ok siempre hagan esto es como un tipo que les puedo dar ustedes ahora el de 34 es un tiro el cronwell está un tiro ahí está detrás del muro obviamente no lo vas a ver lo que tienes que ayudar es contra el tanque liviano a ver si le logras dar ok muy bien buena conciencia acá él es que el tanque liviano está molestando a tu rudy y a ver si le logras pegar bien le estás cuidando la espalda ufa muy buen tiro tengo que decirlo porque buscaste hacia dónde iba a salir el tanque y no salió ahora hay que tener paciencia y bien está moviendo el cañón de lado a lado y no lo pierde porque este tanque tiene buen arco y ahora liviano aparece ufa te salió el snapshot ok muy bien ahí te salió el hellcat va a pararse ahí tienes que ser paciente tuve que está aguantando y muy buen tiro ok ahora te tienes que reposicionar el 131 no sé cuánto tiene de vida creo que estaba casi full de vida muy bien el t20 pero aquí no estás usando lo del arbusto si ese t20 tuviera buena tripulación te detecta exacto la tiene es un americano y ahora en todo lo que la punta vos te lo comes porque tiene buen daño por minuto pero no lo vas a buscar o si buscarlo vos tenés mejor daño por minuto que el apuntado el apuntado aquí ahora tienes que salir se va a pegar la artiría tienes que quitarte el esto un quítate el esto un con 4 hola o no mal aquí mal aquí porque no se quitó el esto un bea vamos a buscar el mini mapa ok bien aquí ha hecho muchas cosas de novato tanuki primero porque no se quitó el esto un y con el esto un dejó ir a lo que es el t20 y ya no la vea en su zona obviamente el cronwell va a ir a buscar al t20 porque lo tiene un tiro pero por la mala conciencia situacional que tiene tanuki no ha visto que está el tiger aquí expuesto y no ha buscado tiro al t34 85 solo porque tuvo miedo de apretar el botón 4 y ser un o sea a veces hay situaciones las cuales tenemos que dejar de ser un poquito de tacaño vean cuánto tiro tiene tiene un tiro acá tiene un tiro acá tiene un tiro acá y todavía si él quiere puede hacer la trayectoria del cañón vean la pone la trayectoria acá con el mini mapa lo vamos a hacer más grande la pone aquí si busca la dirección en donde usualmente los jugadores se mueven hacia atrás y con la dirección del cañón trata de hacer un tiro ciego verdad y así logra matar pero tanuki ha sido tacaño y no tiene conciencia situacional de cómo utilizar los arbustos cuando ustedes disparan sobre un arbusto chicos lo que tienen que hacer es tratar de retroceder a una distancia en la cual ustedes solo vean la silueta del otro tanque así que sigamos viendo lo que está haciendo tanuki el tiger está tratando de hacer tiros ciegos por acá vos no tratas de salir a usar esta esquina porque porque a veces como novatos nos pueden salir buenas partidas y vean allá está el bursa y no lo buscamos y no lo buscamos porque tenemos miedo que el t20 nos pegue y a veces tenemos que salir y tratar de ayudar a nuestros aliados y tratar de apuntar bien los tiros y vamos a apuntar buen tiro ahí y lo quita o sea tiene miedo o sea aquí es como que estemos viendo un jugador nuevo teniendo miedo a lo que está haciendo su equipo a ver a lo que suceda así hasta ahora se da cuenta del tiger 131 pero el cronwell ya salió de su zona de renderización ya no le puede ayudar vean chito aparece en el mini mapa el t20 está abajo muy buen tiro de pixel porque era tiro de pixel ahora vamos a ver si tiene conciencia situacional y vea el chito que está atacando al bk y el t34 no los ha visto porque no leen el mini mapa no están atentos del mini mapa ya lo leyó y ahorita ya mataron a la artillería vean él sigue escondiéndose porque porque tiene miedo de cómo la partida se lleve aquí tendrías que ver cargados y fíjense bien aquí lo penetra pero para tener mayor seguridad y tener 250 milímetros de penetración tendrías que ver cargados hit y tratar de matar al chito así que vamos a ver si bueno mató al mediano que está bien ahora aquí yo hubiera cambiado de balas y tengo otra oportunidad ahora ok ya haría 08 en este caso el tiger y el bursa está del otro lado yo vengo y me paro en este arbusto de acá esperando que el chito venga cuánto de daño tiene el chito para morir 305 y yo cuánto hago 240 es decir que yo le puedo pegar dos tiros y él tiene que pegarme un tiro y tener suerte de que sea high roll vamos a ver qué hace aquí el ikv verdad que ya tiene top gun mala y mal 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 ahí porque no le estás ayudando el cronwell se le está batiendo él solito y está peleando él con una arteria y con un tiger 131 verdad y el beca dice aún está vivo dice el ikv está está vivo dice el aliado beca todavía confía en él ok vean vamos a ver se movió muy tarde pero este arbusto hubiera sido tu aliado sí vamos a ver trata de rodear al al chito verdad entiendo que eso estás tratando de hacer verdad ahí está enfrente el chito ya te va a detectar bien porque el chito lo va a detectar que creo que varios de ustedes no lo saben él él entró en este círculo de detección por proxy spot o sea por proximidad de espoteo al acercarte a este círculo que por eso les dije yo que fue mala de él tratar de moverse acá hubiera utilizado el arbusto y por acá él hubiera visto llegar al chito y hubiera podido pegarle un tiro pero ahora se encuentra en una difícil posición en la cual el tiger está a mitad de vida y el cronwell está full de vida el cronwell le puede ganar al tiger 131 sí claro está siempre y cuando la juegue bien y la torretee muy bien porque el tiger a esa distancia tiene que buscar tiros pero el cronwell tiene un problema extra tiene una artillería en contra que es la mx que me imagino que le está haciendo foco a él porque a él nunca le cayó una artillería entonces veamos cómo resuelve aquí el ikv ya cargo la hit y si se fijaron la cargo pero el chito está entreteniendo aquí la artillería y vean ufa quien está disparando aunque se fue un tiro el cronwell tiene que salirse del próximo spot y ahora yo me fuera para allá me fuera corriendo para allá no me bajaría la colina el beca le está ayudando vean le está pimeando me parece muy bien pero aquí error aso vean otro error aso qué bueno que me sirve de analizar estas partidas a pesar de que les haya ido muy bien en daño pero me sirve de escuela por el proxy spot sí obviamente este aunque esté abajo lo va a detectar y ahí aparece un par de segundos ahora vamos a ver creo que te le vas a tirar al chito de verdad los que están viendo el vídeo no no saben si el cronwell pero lo estamos viendo en el mini mapa y el cronwell se está peleando cuerpo a cuerpo sí de hecho sí y bien ahora vamos a ver le busca tiro pero el chito en esa torreta con hit ahora la artillería ok voy a explicar otra cosa así y bien el tiro de la artillería vino más o menos por acá es decir que esa artillería ni se ha movido de su zona a lo mucho sí sí puede ser por acá verdad venía por acá no creo que esa artillería se ha movido por acá aunque tiene la posibilidad veamos cómo resuelve acá al fin utilizó su kit médico ven al fin pero el cronwell vamos a pausar porque quiero ver el cronwell todavía porque la radio no nos muestra chicos vemos que el tigre está a mitad de vida nada más sí y vamos a ver qué hace yo hubiera buscado este arbusto que desaparezca y busco el arbusto acá ok de bajar y te la jugás yo busco el arbusto aquel tiene que estar en aquella línea sí vamos a ver acá el cronwell salió corriendo de por allá y está viendo lo que está haciendo el cronwell verdad y tiene miedo veamos este miedo de novato solo por el hecho de no saber hacer su trabajo estás dedicando aquí bastantes minutos ok va a buscar el arbusto lo detectó ya lo vio tiene que acercarse el arbusto hoy no hay forma que lo detecte vean vean qué tan lejos está el chito con respecto a su círculo hoy le puedes meter el tiro vamos a ver si se lo logras meter en el busto muy bien que les dije y ahora la artillería moverte el tiger 131 te disparó y el cronwell te llega a salvar la vida cronwell bien muy bien y vos te vas a arrinconar ok el tiger 131 está haciendo tiros para acá y la artillería hizo el splash y vos te quedas detrás de la piedra y esperando que el cronwell resuelva verdad muy un buen llamado chicos a steel city men del manchester united verdad está haciendo muy buen trabajo acá verdad y y vos te quedas ahí a que te pegue la artillería espero que no te quedes ahí que te muevas muy bien vamos a ver el tiger 131 tiene que estar parado en esta colina bueno si fuera yo le dijera yo lo que vendría a hacer es pararme en este arbusto de acá así allá está la artillería en la colina vean el cronwell la va a matar sí vamos a ver ok muy bien pensado acá en el arbusto y lo que sí no veo es que lleves binoculares papá pero sos capaz de detectar un pesado sí ufa el cronwell está muy peleado y bueno le vas a ayudar fíjate eso es lo que me llama bastante la atención que no lo vas a ayudar sólo está viendo lo que hace el cronwell y obviamente el cronwell sabe jugar porque como se bajó allá va a ver ahora tienes que mover muy bien me parece bien la artillería no te mata de un tiro pero no la fuiste a buscar fuiste a buscar el tiger ok lo comprendo y yo hubiera ido a buscar aquí en medio chicos ya que el cronwell me está dando visión yo hubiera ido a buscar aquí en medio a tratar de pegar al tiger ya que la artillería no me tiene tiros y el cronwell está resolviendo muy bien de hecho esta partida es para el cronwell vos has hecho daño no te lo des mérito pero tenés miedo todavía se nota el miedo en tu tanque de esto que vamos a ver si resuelve con hit en la cabeza muy bien él no te va a apuntar tranquilo papá él va a tener que girar y entonces hay que miedo papá o sea esta partida se llama el miedo del novato así así le voy a poner de título el experimentado juega agresivo y sabe dónde posicionarse el novato vean ya recargó ya tiene la bala y aquel todavía tiene que apuntarle pero le tiene miedo sí ok ahora ya desapareció de tu radar sí y puede salir vamos a ver muy bien ahí pero mucho miedo ok ahora lo que va a pasar es que te va a caer una artillería de aquí arriba así la artillería como tiene muy buena movilidad ahorita le estorba la montaña la artillería tiene buena movilidad el cronwell va a acampar me parece muy bien y vos vas a tratar de ir a buscar la artillería vamos a ver si sacas el pulse medal o sea el pulse medal es la medalla de pool que te dan por 8 kills y la artillería tiene que haberse bajado y andar por esta zona o por aquí en esquijina el cronwell está haciendo lo mejor tratando de estar no si la artillería no tiene forma de detectar a lo que es el cronwell vean allá va la artillería donde les dije vamos a ver si resolves de hecho la artillería te detectó y ya le dijiste el cron el cronwell ok tienes que moverte tienes que moverte si te pones más cerca la artillería la artillería te va a hacer one shot porque ya la detectaste pero vean ok el cronwell va a seguir acampando acá y ok yo hubiera botado esos arbustos de ahí yo lo voto y le hago creer que estoy allá pero me voy a parar a la colina de aquí arriba desde arriba le pego sí yo creo que el cronwell va a acampar esta partida chicos ok si no tenés torreta chicos lo más lógico es no acercarte a un tanque que de alguna forma tiene torreta verdad en este caso vos lo que tendrías que hacer es para asegurar la partida es venir retroceder y subir por allá y desde arriba pues la artillería va a ver que estás huyendo y vos desde aquí arriba vas a ver a la artillería huir sí pero no creo que lo hagas creo que está buscando engañar a la artillería un poco pero la artillería se va a quedar ahí la artillería no quiere morir la artillería quiere que vos vayas y que te pegue un tiro esa es la ganancia de la artillería la batalla termina en eso vas a ir a buscarla la artillería no sé si te va a alcanzar a matar tengo esa duda tengo esa duda de la artillería el miedo el miedo del novato así así lo vamos a llamar chico vean ahí está ok buen tiro ahí ahora vamos a ver cómo te acercas te acercaste mal ufa te acercaste mal malísimo como te acercaste acá verdad y es lo que les digo cuando ustedes son novatos hacen este tipo de cosas y es lo que pasa si ustedes lo vamos a poner en perspectiva chicos cuando hay un bueno tenemos la ripple de acá verdad artillería contra el cove la artillería directamente le hace un disparo a lo que es el eco y como no tienes nada la artillería te mata verdad fácilmente a pesar de que hayas tenido ahí un par de puntos de vida pero si la artillería te sazonó con cuatrocientos treinta y un punto verdad así que veamos chicos el aproximamiento vean la artillería logró sobrevivir obviamente fue más inteligente ella en el aspecto vos podías jugar desde esta zona de manera segura así que sí chicos el miedo hace que los jugadores nuevos jueguen a ser más novatos de lo que pueden hacer no les digo que sean suicidas lo único que les pido es que se quiten el miedo y que traten de utilizar las técnicas que van aprendiendo de combate en mi canal así que el miedo es una parte muy vital dentro del juego que te permite ver la lógica que de las cosas que puedes hacer enfrente las herramientas que yo les doy en esta serie técnicas de combate son para que ustedes eliminen ese miedo sean un poquito más agresivos y que vean todo el panorama no sólo vean lo que tienen enfrente vean todas las posibles alternativas así como doctor strange si eso pasa el ciro de strange acá es que eso pasa en mi cabeza y puede pasar en la cabeza de ustedes así que te faltó ahí un poquito más de conciencia situacional este tanuki muy buena partida de tres mil seiscientos de daño con un tanque tier 7 pero ojo el hecho de que este tanque esté en el camino al strb es el único tropiezo que ustedes van a tener y el siguiente va a ser aprender a utilizar el botón que les digo que agregue de ahí para eso es una muy buena línea sniper así que espero que te haya gustado este vídeo y volvemos con las técnicas de combate hasta una próxima chao bye y si quieren seguir viendo más vídeos chicos por acá hay una playlist y por acá está el botoncito de suscribirse que tienen que apretarlo y suscribirse para hacer más puercos salud lulu